Dúrme, ¿verdad? Dúrme. Dúrme, ¿verdad? Más que sin ti Entiendo todo Y sin complicidad Sí Disfrase De tu dolor Descubamos Fátima Más allá, los mapas son las veces así Loco, a mí me muere, me sudo, me da, me da Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae Me cae, me cae, me cae 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!